Con esta emotiva ceremonia, la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba agradece el trabajo realizado por estos dos perros, un par de animalitos héroes de la patria. Es un día muy especial, pero no deja de ser nostálgico. Estamos entregando dos de nuestros semovientes caninos. Se trata de Bruno, un Golden, y Gandhi, una pastor belga Malinois, entrenados en seguridad, antiexplosivos y antinarcóticos que pasarán al retiro luego de haber propinado golpes certeros a favor de la institución. Ahora terminarán sus vidas en un nuevo hogar. Nosotros, antes de realizar el proceso de adopción, lo que buscamos es una familia idónea, la cual le brinde amor, le brinde el cariño que ha tenido durante sus siete años de servicio. Familias que estos caninos encontrarán en uniformados del Ejército Nacional, como el Teniente Cardoso, quien ahora en adelante cuidará de Bruno, integrándolo en su núcleo familiar. Me siento muy orgulloso porque vamos a recibir este perro en nuestra casa con mucho amor, mucho cariño. Nuestra familia está muy contenta de recibir este hermoso detalle. Ahora en su retiro, estos dos defensores de la patria seguirán teniendo seguimiento por parte de la escuela militar hasta el final de sus días. Ellos son los que reemplazarán a Bruno y Gandhi, quienes se encargarán de aportarle a la seguridad de la escuela militar. Informa desde Bogotá, Yo Mario Benavides.